Si tan solo yo tocaré tu mando Si tan solo yo alcanzé la sombra de él Si tan solo yo pudiera tocarlo Al instante yo serí saldado por él Porque todo lo he gastado He ido a muchos lados Y nadie ha logrado darme sanidad Porque todo lo he gastado He ido a muchos lados Y nadie ha logrado darme sanidad Que tu mando hoy me cubra Que tu gloria hoy me llene Que me sale tu presencia Que tu sangre me libere Que tu mando hoy me cubra Que tu gloria hoy me llene Que me sale tu presencia Que tu sangre me libere Que tu mando hoy me cubra Que tu gloria hoy me llene Que me sale tu presencia Que tu sangre me libere Que tu mando hoy me cubra Que tu gloria hoy me llene Que me sale tu presencia Que tu sangre me libere Que tu sangre me libere Me cura, me llene Que tu mato hoy me cura, que tu gloria hoy me llene Que me sane tu presencia, que tu sangre me libere Que tu mato hoy me cura, que tu gloria hoy me llene Que me sane tu presencia, que tu sangre me libere Me cura, que tu gloria hoy me llene, que tu gloria hoy me llene Me cura, que tu gloria hoy me llene, que tu gloria hoy me llene Me cubra, que tu gloria me llene Me cura, que tu gloria me llene, que tu gloria me llene Me libera, me cubres, que tu gloria hoy me llene Conozco que todo lo puedes Que mi pensamiento Nada puedo esconder Hablaba lo que no entendí Y de oídas Te había oído Conozco que todo lo puedes Que mi pensamiento Nada puedo esconder Hablaba lo que no entendí Y de oídas Te había oído Más ahora Mis ojos se ven Yo te preguntaré Y tú me enseñarás Más ahora Mis ojos se ven Me rindo a tus pies Y me arrepiento Señor Conozco que todo lo puedes Que mi pensamiento Nada puedo esconder Nada puedo esconder Hablaba lo que no entendí Y de oídas Te había oído Y conozco que todo lo puedes Y conozco que todo lo puedes Que mi pensamiento Nada puedo esconder Hablaba lo que no entendí Y de oídas Y de oídas Te había oído Más ahora Más ahora Mis ojos se ven Me rindo a tus pies Y me arrepiento Más ahora Mis ojos se ven Y me rindo a tus pies Y me arrepiento Y me arrepiento Señor Señor Y me arrepiento Señor Y me arrepiento Señor 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 Señor